El 2021, Víctor compró una casa con el plan de mudarse. Obviamente, irse con la familia. Pero tiempo después llevaron una sorpresa porque cambió la historia que ellos tenían. Ellos ya habían hecho una historia, una fantasía. ¿Y por qué le llamo fantasía? Porque no fue nada lo que habían planeado. Víctor y su familia querían vivir en Querétaro y encontraron una atractiva oportunidad en el fraccionamiento Agave Cristal. Los alumnos dijeron que tenían una en entrega inmediata, a lo cual nos exigieron que ya teníamos que hacer los pagos y lo hicimos. Por eso fue que llegamos aquí a San Juan del Río. El entrevistado, sus padres y esposas se mudaron y poco después buscaron escriturar su propiedad. Fuimos a la notaría número 7 de aquí también de San Juan del Río, Querétaro, donde nos comentaron que la casa estaba grabada, que todavía ellos no recibían las liberaciones para poder escriturar. A decir del entrevistado, le dijeron que se trataba de un crédito puente del que ninguno de los compradores tenía conocimiento. Acudieron con quienes les vendieron en busca de una explicación. Víctor asegura que la situación se agravó, pues recibieron un preocupante aviso. Que teníamos que desalojar la casa, ya que ellos eran los dueños por estar hipotecada en la casa. Eso fue lo que nos mandó la financiera. Ante la falta de acción de la constructora, piden ayuda a las autoridades para no perder su casa. Pedimos a las autoridades que regulen la venta de predios aquí en San Juan del Río, que la constructora asoma su responsabilidad y nos den los papeles para poder escriturar. Porque si le pagamos de contado, necesito que los señores también cumplan, porque están cayendo en un fraude. Rocío Iretta, a quien corresponda. La empresa que les vendió es DIM, Corazón Social Grupo de Constructores e Inmobiliarios Aguilar S.A.S.B., es el nombre que aparece en su contrato de compra-venta. ¿Es lo malo de pagar todo a Chas? No, 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 no. Y lo de crédito puente, muy a menudo lo vemos cuando se empieza a construir un edificio, un conjunto habitacional como este que está aquí en la pantalla, pues los constructores van a alguien que les financie la obra, hipotecan todo lo que van a hacer del banco. Es muy normal que tú llegues a comprar una propiedad y te digan, a ver, la hipoteca tiene que irse liberando poco a poco, porque tú ya compraste y va liberando. Pero ahora que te avise que te van a sacar la... porque entonces no han pagado los de la constructora, eso sería que la constructora no ha pagado, si no, estaría queriendo quitar la casa, pero bueno. Alejandro Echeverría, Cornejo, Fiscal General de Justicia en Querétaro, está en tu demarcación, hay alguien aquí que quiere perjudicar el patrimonio de muchas familias, porque cuando presentamos un caso así, se desencadena toda la unidad familiar.